Hola, aquí Raiza, solamente para recordarte que te veo el 2 de diciembre a las 4 de la tarde en la Feria del Libro de Guadalajara. Voy a estar en el área internacional, en este salón, para mi presentación de mi nueva novela, El Reflejo de la Bruja. La firma de mis libros va a ser exactamente después. La entrada no tiene costo, solo tienes que pagar tu boleto de la fin, que creo que son como 25 pesos. El código de vestimenta es negro, pero si no puedes ir de negro no pasa nada. En Book Up va a haber merch de la Sociedad de las Pesadillas y del Ejército Raibel y también ahí vas a poder encontrar mis hechizos. Y si vas a la presentación voy a también llevar algunos hechizos para regalar ahí. Ahí te espero, ya quiero verte, emoción máxima. Pero bueno, eso es todo, ahora sí, vamos al video. En el pueblo de Sleepy Hollow se dice que ahí está maldita, que la tierra de Sleepy Hollow está maldita y está infestada de espectros y entes. Y dicen que si tú te burlas de las leyendas locales y que te burlas de el folclor local, de los espíritus o que no te los tomas en serio, estos espíritus van a ir hacia ti y te van a encontrar para vengarse. Llegamos al cementerio, estaba completamente vacío. La vibra se sentía como que algo iba a pasar, pero era de día, entonces no era como que estuviéramos muy asustadas. Me escribe una amiga, que ella es brujita, me dice que lo que pasó fue que cuando ya finalmente entendí, había como un mensaje que yo te tenía que pasar, que varias cosas vinieron contigo de tu viaje a donde fuiste. Yo nada, soy Raiza, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy, como pueden notar, tengo el cabello diferente. Finalmente, decidí poner el pelo de color pelirrojo en honor a la protagonista de mi novela, se llama El reflejo de la bruja, y pues mi protagonista, que se llama Lena, es pelirroja. En honor a esto, ya que el 2 de diciembre es mi presentación en la Feria Libro de Guadalajara, pues dije, quiero llegar a mi presentación, pues pelirroja, en honor a la novela y así. Entonces, pues me cambié el cabello. Digo, si me siguen en Instagram ya lo sabían, pero sorpresa, si no. Y pues sí, de una vez, vayan suscribiéndose, poniéndole me gusta, dejando un comentario, porque eso me ayuda muchísimo. Estén al pendiente de mi novela. Les digo, no es de horror, tiene elementos de horror, pero es más que nada de fantasía oscura y de romance. No sé por qué decidí escribir romance, cuando yo, la verdad, tengo muy mala suerte en el amor. Pero bueno, ahora sí, ve apagando las luces, ve poniéndote cómodo, agarra botanita, y vamos a empezar a platicar de algo escalofriante. Esta es la primera vez que existe una especie de acecho espectral a mi persona. No lo vi venir, vino del lugar menos esperado. Por eso decidí hacer este video de esta manera, que es como sentada echando el chal, pero también compartiéndoles lo que iba a ser el video original. Y esto es de mi visita al pueblo de Sleepy Hollow. Seguro ese nombre dicen como, yo lo conozco, y es justamente porque este es el pueblo de donde viene la leyenda de El Jinete Sin Cabeza. Lo que conocemos tradicionalmente como La Leyenda del Jinete Sin Cabeza viene de este libro, escrito por el autor Washington Irving. Esta historia del jinete sin cabeza se conoce como una de las historias de fantasmas más antiguas americanas. Pero en realidad era una leyenda que venía de Europa y pues como que cruzó, ¿no? Se trata de un soldado que estaba en medio de una batalla y resulta que una bala de cañón le vuela la cabeza. El cuerpo cae a medias y sus amigos soldados se llevan el cuerpo sin cabeza para poder darle sepultura. Su cabeza quedó atrás. Se dice que ahora está rondando, tratando de encontrar su cabeza o una nueva. Yo llevaba rato queriendo ir a Sleepy Hollow porque es un pueblo que existe cuando fui a Salem. En ese viaje batallé tanto para poder llegar a Salem que ya no me quedó tiempo en el viaje para poder ir a Sleepy Hollow. Así que como que siempre se quedó como una espinita en mi cabeza de, quiero ir a Sleepy Hollow, quiero ir al pueblo de El Jinete Sin Cabeza. Finalmente este año cuando fuimos a lo del Asylum decidimos también pasar a Sleepy Hollow para poder investigar la leyenda de El Jinete Sin Cabeza. Bueno, pues ya estamos arriba del tren, ya vamos camino a Sleepy Hollow. ¿Tienes miedo, Blau? ¿Crees que me voy a topar con El Jinete Sin Cabeza? No, yo estoy muy emocionada, me quiero topar con El Jinete Sin Cabeza. Yo también espero poderme topar con El Jinete Sin Cabeza. La verdad es que no sé qué vamos a encontrar, no sé qué vamos a ver, pero me encanta cuando vamos a estos lugares en Halloween. ¿Tú cómo te sientes, Rami? Al 100. Al 100. ¿Cáles, cómo te sientes tú? Bueno, pues es una hora de camino desde Nueva York, vamos a ver. Muy bien, ya llegamos oficialmente al pueblito de Tarrytown que es conocido ahora como Sleepy Hollow. Originalmente el pueblo que ahora se conoce como Sleepy Hollow se llamaba Tarrytown. A raíz de querer como pues invitar a más gente para que el turismo pues aumentara y todo, decidieron cambiarle el nombre. La leyenda en sí abarca tres pueblos. Uno que es hasta el norte, Tarrytown que es Sleepy Hollow y el otro que está como por acá. Acá es donde está la casa del autor de Washington Irving y hasta acá arriba es donde está el puente. Pero el pueblo del medio es el que conserva el nombre de Sleepy Hollow y es el que no tiene nada de Sleepy Hollow. Pero la verdad es que me gusta la vibra en general porque sí se ve muy spooky. Ahorita les estaba diciendo que yo quisiera vivir en un pueblito así que se vea de miedo y ser la persona que llegue y le dice ¡FORASTEROS! ¡COSOS HORRIBLES ESTÁN POR SUCEDERLES! Pero me dijeron que eso significaría que quiero ser la loca del pueblo y no sé cómo me siento al respecto. ¿Y sí? ¡Ya soy! Ahora, cuando nosotros fuimos al pueblo, teníamos el plan de justo buscar un lugar donde nos contaran la leyenda y lo encontramos. Ya llegamos al tour, nos tuvimos que transportar al otro pueblito que se llama Irvington. Y bueno, lo que pasa es que el autor de la novela, que es considerada la primera historia de terror o de fantasmas, más bien, americana, vivía de este lado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tener esta especie de show o especie de tour en donde nos van a narrar la leyenda de El Jinete Sin Cabeza. A ver qué tal está. Pero lo cool de esto es que esto ocurría en la casa del autor. La historia que se narra va así. En el pueblo de Sleepy Hollow existía este director de la escuela que se llamaba Icabod Crane. Era un hombre que tendía como a aprovecharse mucho de las oportunidades. Era una persona que tendía a ser muy aduladora. Él iba caminando, tenía como este dote del carisma y todo. Y si te veía que, no sé, estabas como limpiando la puerta de tu casa o qué sé yo. Él iba allá y te iba a decir como, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? Y todo el mundo como, ay, ¿no quieres pasar a cenar? Y él así, pues, aprovechaba para tener cosas gratis, digamos. Él tenía un apetito muy grande. Entonces, comía muchísimo. Y para él ahorrarse la comida y hacérsela de los demás, tendía a hacer esto, ¿no? A conseguir maneras de que lo invitaran a cenar. Él también quería una vida cómoda. Así fue como él termina conociendo a Katrina Van Tassel. Que es la hija de una familia con mucho poder adquisitivo dentro de Sleepy Hollow. Y él decía como, bueno, pues, Katrina es la única hija de esta familia. Así que, si yo la enamoro, si yo voy tras ella, yo, pues, terminaría obteniendo lo que ella va a heredar. También encima de todo, era atractiva. Así que él dijo, de aquí soy. Él empezó a frecuentarla dándole clases de canto. Él buscaba coquetearle, él buscaba conquistarla, hablarle bonito, endulzarle el oído. Pero Katrina tenía varios pretendientes. Había otro hombre joven en el pueblo, llamado Brom, que estaba interesado en ella. Estaba interrumpiendo sus planes, ¿no? Resulta que en una ocasión la familia de Katrina organiza una cena para todo el pueblo. Y Cabot va y quiere aprovechar para seguir esto de conquistar a Katrina. Brom se da cuenta y a él no le gusta esto. Pero sabe que Icabod Crane es una persona cobarde en cuanto a lo paranormal. Así que él le cuenta la leyenda del jinete sin cabeza. De este hombre que fue un soldado y que eternamente está buscando el reemplazo para la cabeza que él perdió. Había mucha gente en el pueblo que decían que habían escuchado al jinete sin cabeza. Esta no era una leyenda inventada por Brom. Pero Icabod estaba asustado. Él no quería creerse esta leyenda. Él estaba como, no, 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 yo no quiero creer que es verdad. Pero hay una parte importante de esta leyenda. Dicen que si tú logras cruzar el puente que da hacia una vieja iglesia en el pueblo, entonces el jinete no puede ir tras de ti. Te puedes llegar a salvar y conservar tu cuello. Icabod tenía el plan de declararle su amor a Katrina cuando todo terminara en la fiesta. Pero ¿qué pasa? Brom lo interrumpe. Icabod se va decepcionado. Él tenía una yegua prestada y regresa a su casa. Y en eso escucha que alguien está cabalgando tras él. Y al voltear se da cuenta de que no es un jinete común, sino es el espectro del jinete sin cabeza. Ahora Icabod Trane trata de escapar. La yegua era una yegua vieja, pero aún así está dándolo todo. Icabod está como, vamos, tú puedes, dale, sí, corre, por favor, por favor. Parece que la yegua le entiende y sabe su urgencia. Así que van, corren con todo lo que pueden. Ve el puente a lo lejos Icabod Trane. Y logra cruzar, pero al día siguiente las clases son canceladas. Porque dicen que el director jamás se presentó. ¿Qué pasó con Icabod Trane? La gente fue a buscarlo y ¿qué descubrieron? Su cabeza estaba explotada en el suelo y tuvieron que limpiar hasta sus sesos. Ahora, existe una versión en donde en vez de encontrar la cabeza de Icabod destruida, encuentran una calabaza rota y el sombrero de Icabod Trane. La versión que les estoy contando es la que nos contaron ahí en el pueblo, pero pues todo depende, ¿verdad? De tu versión. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque Icabod se quedó ahí, a la orillita del límite del puente. Lo que hizo el jinete fue lanzarle la cabeza decapitada de él. Eso le cayó justo en la cara a Icabod Trane, quitándole su cabeza también. Depende de la versión que escuches, hay quienes dicen que al tú perder la cabeza, ahora eres quien va a ser el nuevo jinete. Así que se dice que ahora Icabod Trane es quien está rondando el pueblo de Sleepy Hollow como el jinete sin cabeza. Y después íbamos a ir a el puente, pero también íbamos a ir a un evento que se llama el Blaze, o el Pumpkin Blaze, que es un laberinto que arman con calabazas de Halloween decoradas de manera muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! Y pensábamos que todo estaba en Sleepy Hollow porque si tú lo buscas por internet todo dice que está en Sleepy Hollow, pero los tres pueblos dicen ser Sleepy Hollow. Fue un poco decepcionante porque llegamos al de en medio, que es el que tiene el nombre nombre, no hay nada ahí. Ni siquiera podríamos decir que es un pueblo pintoresco, no hay realmente nada, es un pueblo perfectamente normal. Y arriba es donde está el puente y el Blaze, en el otro pueblo y abajo es donde está lo de la casa del autor. Algo nos dijeron interesante en la obra cuando nos la estaban narrando, que Sleepy Hollow tiene una maldición. Es parte del folclor local, separado de la leyenda de Washington Irving. Bueno, que les digo que escribió él, pero pues es una leyenda conocida. En el pueblo de Sleepy Hollow se dice que ahí está maldito, que la tierra de Sleepy Hollow está maldita y está infestada de espectros y entes. Y dicen que si tú te burlas de las leyendas locales y que te burlas de, pues, el folclor local de los espíritus o que no te los tomas en serio, estos espíritus van a ir hacia ti y te van a encontrar para vengarse. Obviamente yo dije como, uy, qué interesante, qué cool, pero la obra no te permitían grabarla, para nada. Entonces yo decía, estoy un poco decepcionada porque quería usar ese clip a la hora de poder, como, pues, armar toda mi experiencia. Entonces dije como, bueno, está bien. Después de ahí decidimos ir en la noche a el puente para investigarlo en la noche, ¿no? Porque dije, ahora que está oscuro, horas fantasmales, creo que se va a ver muy bien para el video. Encima de todo, el puente está en medio de un antiguo cementerio. Y yo dije como, creo que va a quedar muy interesante la investigación paranormal si vamos al cementerio, íbamos al puente, llegamos a la iglesia de la leyenda y armamos esto para el video, ¿no? La cosa es que cuando intentamos entrar al puente, lo tenían cerrado porque estaban haciendo como una especie de fiesta, un evento privado y así, y no pudimos entrar. Este era mi día en Sleepy Hollow. O sea, ya teníamos un problema en donde no nos dejaron grabar, lo cual no nos habían comentado porque revisamos por todos lados antes de ir a la obra. Mi investigación en el puente muerta, ese es el punto del video. Y luego, pues sí, terminamos yendo a el Blaze, que dije, bueno, mínimo esto está muy bonito. Y aunque eso valió mucho la pena, pues yo dije, ¿dónde está mi video? ¿Qué voy a presentar? Porque no tengo nada más que el Blaze, es como visitando un Blaze. Dije, no, pues ni hablar, voy a tener que regresar. Yo estaba como, ay, no puede ser. Y la verdad es que yo no sentía el lugar como cuando fui a Salem, que dije, ah, vale mucho la pena, está cool, llega, si hay un área principal, hay espacios para turistear y así. Aquí, pues se sentía como un lugar normal. Entonces dije, bueno, esperemos que lo del puente esté bien. Pasaron varios días y mi hermana y yo regresamos muy temprano una mañana al pueblo de Sleepy Hollow y fuimos directamente al puente para poder terminar el video. Llegamos al cementerio, estaba completamente vacío. La vibra se sentía como que algo iba a pasar, pero era de día, entonces no era como que estuviéramos muy asustadas. Hay una situación y es que una vez que entras al cementerio al cual cualquiera puede entrar, no hay nadie que te guíe hacia dónde debes caminar para llegar al puente tan famoso del jinete sin cabeza. Mínimo el día de hoy, no sé si en otros días sí hay, pero mínimo el día de hoy no hay, existen dos puentes distintos, uno que fue erguido por las personas, que tiene una plaquita, es algo muy sencillo en honor a la novela, a la leyenda, y el otro de madera que la gente y los historiadores creen que a ese se refería a Washington Irving a la hora de escribir la novela. De hecho, si ustedes pueden escuchar, estamos cerca del arroyo que pasa por debajo del puente de la leyenda. Entonces fuimos al puente que se decía, que es el puente del jinete sin cabeza, y luego pasa que en ese momento, como que mucha gente estaba queriendo ir a turistear lo del puente, porque nos topamos con algunas personas, pero pues se nos arruinó para todos, porque de la nada llegan unas personas diciendo que van a hacer como unas excavaciones cerca, y pues que iban a ocupar toda el área. Y yo de, no pude terminar mi investigación paranormal, y entonces pues nos movimos al otro puente, el cual ni siquiera era un puente, puente era como una placa, y vimos la iglesia, la cual está muy bonita, la iglesia de la leyenda. Ya estamos finalmente frente a la iglesia a la que llevaba el puente y que te permitía salvarte del jinete sin cabeza. Pero yo me sentía inconforme, siento que no tengo un video de esto, y dije, pues no, o sea, creo que lo que voy a hacer es, voy a compartir en el stories lo que vi, voy a compartir en el stories la leyenda, y ya, o sea, dije, pues esto no va a salir, ni modo. Como que yo estaba molesta, saben, con Sleepy Hollow. Pero algo que también pasó fue que fuimos a una tienda de antigüedades en Sleepy Hollow. Carlos encontró este librito que dice Tips de Cómo Escribir Historias Cortas, y es vintage, y creo que me voy a llevar, está muy cute. Oye, tienes muy buen ojo, Carlos. Y pues nada, regresamos. Ahora, yo regreso a mi casa y siento raro, se siente como que algo va a pasar. Ahora, es muy común que en temporadas cercanas a Halloween, Día de Muertos, Samhain, como se dice que el velo entre nuestro mundo y el otro está más delgado, es muy común que pasen más cosas paranormales. Y pues al final del día, en mi casa tengo como muchas cosas, mi colección de objetos poseídos y así, entonces dije, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Empecé a hacer una limpia, toda la cosa. Yo normalmente lo que uso de preferencia es incienso, uso pues sage, cositas que vienen del elemento aire. Neblina no estaba en casa todavía porque me la estaban cuidando. Hago mi limpia, todo para cuando regrese Neblina, pues todo esté al 100. Pero no todo estaba al 100. La energía se seguía sintiendo extraña. Y cuando Neblina llegó, pues ya ella está muy emocionada y todo, ella siempre se ve como muy feliz de verme. Pero en los siguientes días yo la veía como tensa, ¿no? Como más asustadiza, más nerviosa. Pero un día en donde yo estaba como trabajando en cosas de lo de la novela y yo dije, me siento muy tensa. Empezó a entrar como una cosa, una crisis en donde yo tenía mucho miedo. Tenía esta preocupación. Y de ahí empezó, o sea, como que empecé a sentir, el corazón se me iba a salir. Y yo sentía que me palpitaba el pecho y todo. Y dije como, a ver, no, relájate, no está pasando nada, céntrate. Y como ustedes saben, pues yo tengo ansiedad diagnosticada, pero no soy una persona que tiende a sufrir de ataques de pánico. Es como que me relajo y digo, no, a ver, tengo mis pendientes en orden, lo de la novela ya terminé, está todo bien. Y después regresa esta sensación. Pero eso yo no sabía qué era como lo que lo había incitado. Porque yo dije, a ver, ya me relajé, estoy bien. ¿Por qué siento este terror? O sea, era terror. Y yo empecé a ver que me siento muy mal. Sentía que el corazón estaba como a mil. Y yo no podía, no podía respirar. Y empecé, yo la verdad nunca me he desmayado en mi vida. Pero entendí ya un poco cómo se siente porque yo sentía que me desmanecía. O sea, sentía que estaba viendo negro. Y que de repente mi vista se nublaba como con puntitos oscuros. ¿Qué está pasando? O sea, sentía que el piso se estaba moviendo. Y yo tengo mucho miedo y me estoy muriendo. Y siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. No inventen. Pasaron como dos horas, tres horas. Es que si ven algo diferente es porque de la nada todas las baterías y todas las cosas murieron. No inventen lo difícil que ha sido grabar este video. Y eso es parte de la historia. Pero antes les voy a recordar que mi nueva novela El reflejo de la bruja sale el 18 de noviembre. Y el 2 de diciembre a las 4 de la tarde los veo en la Feria del Libro de Guadalajara. Para mi presentación aprovecho en medio para recordarles y así. Me han preguntado, Ray, ¿vas a firmar antes o después? No. El único día que voy a estar en la Feria del Libro y voy a estar firmando mis libros es justamente el 2 de diciembre. Entonces ahí los espero. Le estoy echando muchas ganas a la presentación. Y entonces sí, los veo el 2 de diciembre. No me vayan a dejar morir porque van amigos y familia, ¿ok? Entonces, pues sí. Me quedé en que estaba teniendo un ataque de pánico. Y pues yo me asusté mucho. Entonces fue como, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir. Voy a tratar de como relajarme. Pasan los días. Y tenía rueda de prensa para lo del Reading Journal. Que si no saben, acabo de sacar junto con Clau un diario de lecturas. Es perfecto para la gente que quiera hacer bullet journaling. Que le gusta llevar como diarios y así. Pues es tal cual para llevar un registro de tus lecturas. Y teníamos prensa para esto. Y ese día, pues yo no había puesto nada en Instagram cuando pasó. Porque dije, ya en Instagram recientemente he estado poniendo mucho que he estado muy estresada. Y dije, no, ya. Voy a andar mareando a la gente con tanto de, oigan, ¿qué creen? Tuve un ataque de pánico. Y dije, no, no, no. Me escribe una amiga que ella es brujita. Y yo he tomado clases con ella. Se llama Fer. Ella tiene un canal que se llama Lunática Literaria. Y me manda un mensaje y me dice, Ray, ¿estás ocupada? ¿Puedo hablar contigo? Y yo de, ok. Porque pues supuse que era algo, pues urgente, ¿no? ¿Era importante? Y me dice, a ver, espérame. Parece que no quieren que te diga. He estado teniendo un montón de dificultades técnicas para comunicarme contigo y decirte esto. Y su lavadora explotó en ese momento. Y todo yo de, ¿qué fue? Y me pregunta, ¿a dónde fuiste? Me dijo, porque he estado como medio alejada de redes ahorita. Siento que algo pasó. ¿A dónde fuiste? Y básicamente ella me contó que ella estaba como canalizando mensajes y así. Y por lo regular, en esta práctica que ella está haciendo, recibe mensajes de gente, pues, muy cercana a ella. Y ella y yo somos amigas, pero no somos amigas que nos vemos a diario o que estamos hablando todos los días, ¿saben? Y se le hizo muy raro que estaba recibiendo como este mensaje y lo que escuchaba era como, Rai, Rai, Rai. Ella decía como, para mí eso no significaba nada porque pues ella me dice Raiza. Como que no se le prendió el foco en ese momento. Y pues entonces me dice, es que lo que pasó fue que cuando ya finalmente entendí, había como un mensaje que yo te tenía que pasar, que varias cosas vinieron contigo de tu viaje a donde fuiste. Y yo le dije, bueno, puede ser cualquier cosa. Uno fui a un hospital psiquiátrico embrujado y el otro fui a Sleepy Hollow, pero pues fui a un cementerio y toda la cosa, entonces puede ser cualquier cosa. Y ella me dice de que, ok, hay muchas probabilidades. Pero básicamente me estaba diciendo que muchas cosas se habían venido conmigo y que estaban aquí. Y me dijo que eso fue lo que me hizo como reaccionar, porque me dijo, hace tres días no te asustaste. Les digo, no se lo dije a nadie, no lo puse en ningún lado. Se lo compartí a Clau porque estaba hablando con ella en la madrugada, pero nada más, ¿saben? Y no es como que Clau haya dicho como, oye, ¿en qué creen? Raiza tuvo un ataque de pánico. Pues no, ¿cómo lo supo? Pero yo no lo asocié con algo paranormal en ese momento, ¿saben? Y me dijo, varias cosas te siguieron, varias cosas están ahí contigo. Y me dijo, no notas a Neblina extraña. Me dijo, es que justo también el mensaje es que ella está tratando de como absorberlo, o como ayudar con su energía, pero es mucho para ella. Entonces yo tenía como que cuidar más la energía de Neblina, comprarle algo para su collarcito, que casi no le gusta usar collar a la niña, pero pues sí, o sea, ponerle una especie de como amuleto, o algo así para que la protegiera. Y que debía hacer una limpia. Y me dijo, hagas lo que hagas, no la hagas con humo. Porque el mensaje que recibí es que eso lo va a hacer enojar más. Y ya no puede ser. O sea, tantito antes de mi ataque de pánico, yo había hecho mi limpia con humo, como siempre. O sea, todo encajaba muy bien. Algo dentro de como el mundo witchy, que creo que mucha gente no necesariamente ve, es que la gente que sí estudia eso y sí lo practica, normalmente dice las cosas de maneras como aterrizadas. No siempre buscan como que todo suene a Harry Potter o algo así. O al reflejo de la bruja. No, pero es broma, es broma. Pero no es broma. Consigues mi novela, el reflejo de la bruja. Si hablas con alguien que de verdad estudia esto y lleva un camino mágico, te va a tratar de decir las cosas de la manera más aterrizada posible. Que obviamente para alguien que es completamente escéptico, pues va a seguir sonando como, pues, no genuino. O sea, no te lo dicen así como de película. Y me dijo, no te quiero alarmar, no quiero estarte asustando más ni nada. Pero el mensaje que yo recibí es que si no haces algo al respecto, esto se va a poner peor. Fíjense que también durante la llamada por teléfono había mucha interferencia y se cortaba y se cortaba y tenía que repetirme lo que estaba diciendo, cosa que no es común. Sí pareciera que hay algo que como que está tratando de interferir con anunciar esto. Me dijo que ella veía algo como que yo pisé, tal vez, o algo que era tipo como una piedra o algo así que yo me traje. Y yo dije, no recuerdo, pero pisar, pues, o sea, con mis botas y así estuve por todo el hospital psiquiátrico. Pero también estuve en el cementerio. Y, pues, ella me comentó de que no trajiste tierra de cementerio, ¿verdad? Y yo, pues, no. Pero, pues, sería un poco inevitable que se quedara bajo mis zapatos, ¿no? Pero también en mi mente quedó el hecho de que todos compramos antigüedades. Entonces me quedé como, podría ser lo que sea. Y entonces fue cuando a mi mente vino lo de la maldición. Que si tú te burlabas de los fantasmas de Sleepy Hollow o decías que no creías en ellos, que ellos iban a venir para, pues, espantarte. Porque lo del Asylum, del Asylum al último día de Sleepy Hollow no pasó nada. Todo estaba al 100, pero después de todo mi viaje, ya prácticamente en el último día, fue cuando volví a Sleepy Hollow, al puente del jinete sin cabeza, cuando me quejé y dije, no puede ser, ¿qué es esto? y así. Y prácticamente el día siguiente o dos días después, regreso a casa y pasa lo del ataque de pánico. ¿Será que se cumplió lo que decían de la leyenda? Me asusté mucho, pero al final del día también, pues, digo, ok, creo que puedo manejarlo. Yo lo que hice fue hacerme un collar de protección, que es el que traigo aquí. En clase de rituales y hechizos, vimos varias cosas de protección, ¿no? Entonces varias cosas como de limpia y así. Así que dije, bueno, voy a probar, pues, esto de la limpieza muy profunda, que me enseñaron en la escuela. Inmediatamente Neblina ya estaba al 100. Estaba jugando, estaba feliz, ya no se veía asustada, ya no se veía como estresada ni nada. Y ahí lo he ido llevando poco a poco. Ahora, han habido cosas que se escuchan, ruidos. En estos días recientes he estado escuchando como que hay algo que golpea el clóset del cuarto donde tengo los objetos poseídos. Pero ahí puede ser cualquier cosa porque en el clóset guardo a Sam. Si pasan más cosas, se las voy a reportar. Pero me pareció muy interesante compartírselos en el video porque dije, esa es la primera vez que me pasa algo así. Ahora, cuéntenme, ¿a ustedes les ha pasado algo así? ¿Les ha pasado que algo de repente como que se pegó? ¿Ustedes? Sé que no todos están yendo allá afuera a lugares embrujados ni nada, pero sé que a veces la gente incluso simplemente va a un cementerio para darle flores a un familiar y algo se viene. O algo que simplemente en un viaje puede pasar. Sé que hay gente que le pasa eso. Entonces, si a ustedes les ha pasado algo así, me gustaría muchísimo que me lo contaran. Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Espero que hayan pasado un ratito escalofriante conmigo. No olviden suscribirse, ponerle un me gusta porque con eso me ayudarías muchísimo. Compartir este video a todas las personas que conozcas. Y yo te veo a la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!